Música Este proyecto se basa en un trabajo de dos años, que es lo que venimos haciendo con Harrods Suiza, que nos encomendaron en poner en orden todo lo que era la posibilidad de hacer algo en Harrods en el siglo XXI. Vamos a abrir Harrods hacia la casa de San Martín, que antes estaba cerrado, se abre hacia Paraguay, es decir, prácticamente se conserva todo el edificio, todos los lugares tanto históricos interiores como exteriores. Lo que pasa es que hay que adaptarlo a que el comercio no es lo mismo que cuando Harrods producía los chocolates y los muebles al principio del siglo pasado se producían acá, hoy no se van a producir más, entonces algunas cosas van a cambiar. Música Estos lugares que son realmente fantásticos, que están conservados impecables, van a quedar conservados. Hay lugares que realmente están totalmente desactivados, esos se van a reciclar y se van a reconvertir en áreas comerciales para locales comerciales o tienda departamental, medio todo mezclado con el espíritu Harrods. Y todo lo que es exterior obviamente es una cuestión de recuperación de fachadas, iluminación, ventanas, etc. El viejo Harrods solamente movía gente a nivel peatonal por escaleras y por ascensores. Hoy la tecnología te va a poder marcar que podemos llevar a la gente por escaleras mecánicas hasta los niveles superiores, dado que tiene muchos niveles, tiene seis niveles, los va a seguir teniendo. Pero hay que darle las comodidades que ya la gente está acostumbrada en otros centros comerciales o tiendas departamentales en Europa, por ejemplo en la Rinachente o el mismo Harrods en Londres. 2013 es una posibilidad de fecha tomando estos tiempos, ocho, nueve meses, licitación internacional y que empiecen las obras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!